¡Qué pedo banda! ¡Azao! La cruz que debo cargar año con año. Por suerte para mí, al parecer el juego del 2018, es decir Sword Art Online Fatal Bullet, no está tan terrible. Vamos con la reseña. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Todos los títulos que han salido recientemente forman parte de un mundo alterno o paralelo con su propio canon y continuidad. No solo me refiero a cosas pequeñas, sino personajes completamente nuevos, eventos con desenlaces diferentes y alianzas inesperadas. Este elemento sigue presente en el juego más reciente de la franquicia, Sword Art Online Fatal Bullet, disponible en el PlayStation 4, Xbox One y la PC, el cual es una secuela de Hollow Realization y toma con inspiración lo ocurrido en la segunda temporada del anime. Lo interesante del asunto es que en esta ocasión no tomaremos control del Gary Stu por excelencia, Kirito, sino que tendremos la oportunidad de crear nuestro propio avatar y de ahí interactuar con el kilométrico reparto de personajes. Para los no iniciados, en SAO la mayoría de las historias giran alrededor de MMOs de realidad virtual en los cuales puedes sumergirte y básicamente crear una vida fuera de tu vida. En esta ocasión, tu mejor amiga de la infancia, Cureja, te invita a que la acompañes en el multiplayer masivo enfocado en tiroteos, Gone Gale Online. A pesar de tu poca experiencia, ambos se registran en un evento temporal donde los jugadores deberán recorrer un calabozo buscando tesoros y eliminando a la competencia. Después de algunos encuentros y trampas, nuestro héroe encuentra a una joven que al parecer es una ARFA CIS, es decir, una inteligencia artificial muy avanzada que puede aprender y asistir al jugador en diferentes tareas dentro de Gone Gale Online. Esto hace que muchas personas y organizaciones te tengan en la mira, entre los cuales se encuentran los jugadores más prominentes del MMO y la bandita de locos que sigue a Kirito por todos lados. La historia de Fatal Bullet no es muy espectacular. Está claramente dividida en dos secciones o capítulos, siendo el primero donde conoces a todos los personajes mientras tratas de mejorar a la inteligencia artificial que te encontraste, y el segundo, la aparición de Death Gone, que servirá como espejo a lo visto en la segunda temporada del anime, pero que tiene un desarrollo muy diferente al canon principal. A pesar de su simpleza, hasta cierto punto sentí la historia refrescante, ya que no se centra en los personajes de la serie. Estos últimos rondarán muy cerca de ti durante toda la experiencia y de vez en cuando tomarán un papel protagónico, especialmente durante las varias conversaciones con las que cuenta el título, pero al final del día tú serás el héroe del momento recorriendo tu propia aventura. Mi única queja en este apartado es el ritmo que tiene. A veces pasarás horas, horas, escuchando conversaciones, deteniendo el gameplay por completo. Esto es principalmente notorio al inicio de la campaña, donde te presentarán a todos los personajes y el mundo que te rodea, pero nunca estás a salvo de encontrarte murallas de conversación. Les juro que llegó un momento donde le grité al juego que me dejara jugarlo, en vez de que me explicara todo. La verdad es que esto último hizo de mí pasar por Fatal Bullet uno un poco exasperante, pero creo que si eres muy fan del reparto de Sao, quizás encuentres estas conversaciones interesantes. Pasando al gameplay, este se separa mucho de lo visto en los juegos anteriores que se basaban en ataques cuerpo a cuerpo y poderes mágicos. Debido a que Gun Gale Online es un shooter MMO, todas las interacciones con el mundo estarán centradas en disparar diversas armas con diferentes rangos de efectividad, desde pistolas y ametralladoras hasta lanzamisiles y snipers. El arsenal en esta ocasión me pareció bastante amplio, por lo que constantemente estuve cambiando mi armamento para encontrar alguna combinación ganadora. Además, el juego es muy generoso con el loot, así que constantemente tendrás nuevos juguetes para probar. Otro cambio interesante es que hay tres tipos de miras a considerar. La primera es completamente guiada, es decir que apuntará automáticamente a los oponentes. Esta sirve muy bien cuando estás caminando por los escenarios y te ayudará más a esquivar con facilidad los proyectiles enemigos. Al desactivar esta guía entramos en el modo manual, que nos da libre rango para enfocarnos en un oponente en particular. Y por último podemos apuntar nuestra fusca para así hacer daño a los puntos débiles de los enemigos. En general me la pasé cambiando entre estas configuraciones dependiendo de la situación, aunque usé más la guía para poder moverme con facilidad y solo apuntaba a los puntos débiles de los enemigos que consideraba las mayores amenazas. A pesar de ser un título primordialmente de disparos, también contamos con diferentes poderes extras para darle un poco más de sabor a las cosas. Estos están divididos en artefactos, que son ítems que puedes usar como granadas o kits médicos y habilidades, que generalmente son buffs que hacen a tu personaje más resistente o que corra más rápido por un tiempo limitado. Aunque también hay algunos un poco más activos, como balas para curar aliados o envenenar enemigos. Por último, contamos con un ganchito que nos permite escalar rápidamente estructuras, evadir ciertos obstáculos y hasta golpear y aturdir enemigos momentáneamente. Es una herramienta versátil que le da algo de dinamismo a las escaramuzas. Tengo que decir que el juego no es particularmente complicado, debido a que la inteligencia de tus oponentes no es precisamente brillante y se basa más en los números que en estrategias para vencerte. Además, tu party consiste de tu personaje y otros tres acompañantes, así que la cantidad de daño que puedes repartir es muy considerable, siendo el único obstáculo real los enemigos más grandes o los jefes de las diferentes zonas. Hablando de los escenarios, realmente hay pocos a lo largo de la experiencia y dado el setting post-apocalíptico que tiene el juego dentro del juego, las cosas son poco variadas, siendo muchos páramos y zonas abandonadas. Por su parte, los calabozos son lo más genérico con lo que cuenta Fatal Bullet, pues todos reciclan las mismas texturas, solo que con un layout diferente. Pasando a los aspectos técnicos, el juego corre generalmente bien, aunque en los momentos más intensos el framerate baja un poco. No está terrible, pero sí es notorio. Por su parte, las gráficas están decentes, los modelos de los personajes en general se parecen a sus contrapartes de la serie y las armas y poderes tienen buenos efectos visuales. Como ya mencioné, hay pocas zonas a explorar y la mayoría tienen tonalidades muy similares. Por desgracia, esta falta de variedad también afectó a los modelos de los enemigos, los cuales se repiten constantemente a lo largo de la aventura. Definitivamente hay algunos antagonistas muy espectaculares, pero por cada nuevo ponente hay docenas de reciclados. La música me pareció bastante genérica. Ya saben, al ser un setting medio sci-fi, hay muchas rolas electrónicas ambientales con pequeñas variaciones orquestales para los momentos más tensos. No está mal, pero tampoco es destacable. Lo que sí está medio gachito son los efectos de sonido, que no tienen su propio sabor y al ser un juego de disparos primordialmente hace que suene como un título del montón. Como siempre, las actuaciones de voz son las mismas que las del anime, que es un plus siempre bienvenido. Así que si te gusta el reparto de personajes original, aquí encontrarás lo que deseas. Como ya es costumbre, el título viene completamente traducido al español, con el detalle que hay que cambiar el idioma de tu consola para poder ponerlo en nuestro idioma. Creo que Sword Art Online Fatal Bullet es el mejor título de la serie. Quizás no sea el más largo o variado, pero el sistema de combate es divertido y la inclusión de un personaje extra que no está directamente ligado a Kirito y sus amigos hace que la historia tenga una sensación diferente. Si eres fan de SAO, la verdad es que hay peores juegos que podrías estar jugando de la misma franquicia. La verdad es que te lo recomiendo. Ahora bien, como JRPG deja mucho que desear debido a su simpleza. Hay mejores exponentes allá afuera, así que si traes ganas de un juego de este género, mejor voltea para otro lado. Al final del día es un buen juego licenciado. En general me divertí explorando el mundo de Gone Gale Online. Si te llamó la atención algo de lo que viste, adelante. Solo ten en cuenta que tiene algunos detallitos. Todo el contenido de 3 gordos bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre banda. También los invitamos a darse una vuelta por nuestra tienda oficial en Kichink y apoyar al gordeo con estilo. Nuevamente agradecemos el apoyo de nuestros Patreons de Marzo, entre los cuales se encuentran Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima.